Atrévete con Javier Cárdenas Sí, diga Eh, hola, buenos días Llamaba por un anuncio que tiene usted en Cádiz sobre un apartamento para alquilar Hola Sí, sí Sí, quiero información Sí, pero mire, no lo tengo disponible ahora mismo, ¿eh? ¿Y sabe usted de alguien por la zona que nos podría dar información? No, no tengo ni idea Ya, 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 ya ¿Y otra persona conocida de ustedes que tuviera algún apartamento para alquilar? No, no, ya lo digo, no tengo ni idea porque yo no soy de aquí, no conozco yo gente, siento Ah, que usted no es de ahí Bueno, lo siento Vale, y otra cosa que le quiero comentar, más o menos cuánto están los alquileres por allí Sí, sobre 1800 euros es la quincena de agosto y 1200 de junio 1200 de junio y lo de agosto un poco más cara, ¿no? Sí, sí Sí, y una cosa que le quiero comentar Normalmente por allí, por esa zona suele haber apartamentos un poquito más baratos ¿De las características del mío o no? Porque el suyo es mejor Tiene ascensor Tiene gas ciudad No, no, yo no tiene 127 metros Armarios empotrados, tres habitaciones, plaza de garaje Ah, pero usted no está hablando de un apartamento, me está hablando de un piso Del piso, claro, si es que por eso yo lo estoy... El piso no está disponible para alquilar, lo siento, que está ocupado, ¿eh? Ah, que lo tienen ustedes ya ocupado, ¿no? Sí Pero normalmente ustedes cogen y cogen alquileres a gente que viene de turismo, ¿no? Ah No, 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 ahora mismo está ocupado y está ocupado para una temporada, lo siento Sí Y entonces tiene usted, por ejemplo, información de gente que esté por la zona, ya, ya, ya para alquilar Desde aquí no conozco los vecinos siquiera Que no los conoce, ¿de acuerdo? Mire, pues bueno, muy amable de todas las maneras Me lo quedaría, de verdad, me lo quedaría Bueno, señora Adiós Adiós, buenos días De todas maneras, una cosa que le quiero comentar ¿Sí? Sí, una cosa que le quiero comentar Normalmente por allí la temperatura como está Cero Me lo voy a quilar Me da lo mismo que me cuelguen Voy al alquilarlo Vamos ya los abanicos Ahí arriba todos Pim, pam, 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 pam Atrévete Con loco mía En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Atrévete Adiós